¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, puenteame lo que sea. I like your boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando en mi gravity. De ahí poner la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tú que eres candela y yo tengo la vela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Métase a Tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la que un boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y me de la pista. Vente a mí lo que sea. A la que un boom boom girl. Con with a nice young lady. Intelligent, yes, she just callin' Ari. Everywhere me go, me never left for at all. You say, dada me stomp me at the ram dance man. Ram it in a dance, all in a in a nishana. You never know, say, dada me stomp me at the boom shop. Attack man, never lay it down flat. And I want cargol boxa. You say, dada me yakey, I got reachin' a hitopsa. No, no, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene una oficina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, you know, say, dada me stomp me at the blama. I like your boom boom girl. Check the man that's in, say, dada me stomp me. Stop a girl down the lane. I love your boom boom girl. A girl down the lane. She's the girl I want for me Melina. Y cuando bailando la vi Usa poderes cuando mueve el cuerpo Cámara lenta en cada movimiento Está caliente y no es candela Tiene en mi mente, vuela que vuela Quiero conocer a su madre y su abuela Luego sacarla y si me deja En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah Donde tú quieras, yeah En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah Donde tú quieras, yeah La nena más linda de toda la ciudad Tiene un poco, un cuerpo brutal Es que con ella me quiero casar Para como comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy, ay En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah Donde tú quieras, yeah En mi cama, yeah Ay, 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 ay En tu casa, yeah En la escalera, yeah Ay, ay, ay Donde tú quieras, yeah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ey, like a freaky when we play Todita la noche, directo hasta las seis Cuando tú me digas, yo voy a estar, okay Para como comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy, ay Ay, ay, ay En mi cama, yeah Ay, ay, ay En tu casa, yeah Ay, ay, ay En la escalera, yeah Donde yo quiera, yeah Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay En mi cama, yeah Ay, ay, ay En tu casa, yeah Ay, ay, ay